Morreal contó la verdad después de su cirugía. La hija de Jorge reveló que le ocurrió tras el post-operatorio ante la consulta de sus fanáticos. Morreal compartió, hace unas semanas atrás, la noticia de que nuevamente se había sometido a retoques estéticos para transformar su cuerpo. Esta vez, se trató de tres cirugías que no requirieron internación, sino de un post-operatorio muy leve y ambulatorio. A través de sus historias de Instagram, Morreal se sacó una foto con su cara y sus brazos vendados y escribió la frase, yo avisé. Fue entonces que un seguidor le consultó, te hiciste cirugía estética, Mor, a lo que la hija de Jorge respondió, sí, brazos, lipo y bichectomía. Después de dos semanas de recuperación, Morreal volvió a hablar del tema tras la pregunta de una fanática, ¿Duele mucho la cirugía de brazos? Quiero hacerme, pero no me animo. La famosa se animó a contar la verdad después de haber pasado por el quirófano, no duele nada y yo tengo al mejor del mundo entero. Cualquier consulta al Centro Médico Alberto teme. Mi amor, aseguró Morena en sus redes sociales. La joven ya se sometió antes a cirugías de aumento de busto, liposucción, entre otras y reconoce que lo volvería a hacer. La confesión de Morreal. Al ser consultada sobre su preferido y el más hermoso de la selección argentina, la mediática argentina confesó que lo que a ella le atrae es el talento y la humildad del capitán del equipo albiceleste. Admiro con mi alma a Messi, más allá de que es el mejor, como se la banca toda. A pesar de las críticas, cuando se equivoca, sale nuevamente y da lo mejor, afirmó More. Y envió un mensaje para quienes lo señalan, hay que tener más empatía y saber que es una persona como todos nosotros. Pero, sin dudas, el número uno.